La Paloma Perfecta El piloto de Red Bull lució relajado y juguetón durante el evento donde estuvo acompañado por influencers, actores como José María Torre y músicos, entre ellos el vocalista de Kinky, Gil Cerezo. Preparó con pericia y maestría su paloma, que el jurado calificó como refrescante. Daniel Aliaga, CEO de Bacardi México, celebra el compromiso de Checo con la excelencia y el poner en alto el nombre de nuestro país en cada pista que se presenta. Además, en el concurso de la Paloma Perfecta, el piloto fue el ganador. Gracias por acompañarnos. Desearles una gran noche y que disfruten de una paloma perfecta, señaló Pérez para cerrar su participación en el evento, donde buscó dejar de lado las recientes polémicas con su escudería y centrarse en disfrutar su paso, fugaz pero refrescante, por sueño tapatío. ¡Gracias!